Cuando preparaba hacer una selección de algunas de las mejores partidas o las partidas más interesantes de Fischer, me encontré con grandes dificultades. Tenía muchas partidas de donde elegir y al mismo tiempo no quería tomar sus victorias más famosas. No, las elegí de acuerdo a mi propio gusto y a la originalidad del juego de Fischer. Hay muy buenas partidas y de muy alta calidad, pero tal vez estas no sean sus mejores partidas. El criterio en que me basé fue su originalidad y su asombrosa precisión. Estas son en mi opinión partidas muy excitantes y poderosas. Bueno, es sabido que cuando se habla de mejores partidas, no existe un criterio establecido por el cual guiarse. Por lo tanto, esta es en mi opinión, y hablando en forma objetiva, creo que estas son algunas de las mejores partidas que se han jugado. Bueno, vamos a tomarlas en orden aleatoria. Esta partida fue jugada en el intorsional del 1967 contra el maestro internacional mongolés Myak Marksoren, quien por entonces era un maestro internacional bastante fuerte. Se jugó en 1967 y fue una defensa francesa. Como sabes, Fischer jugó muchísimas veces contra la defensa francesa, pero él mismo nunca la jugó con negras. Normalmente él jugaba d4, pero en esta partida Fischer jugó d3, siguió d5, transponiendo así al llamado ataque indio de rey. Si yo caballo d2, caballo f6, g3, c5, alfil g2, caballo c6, caballo f3, alfil 7, enroque, enroque. El blanco continuó con e5, caballo d7, torre e1, b5, caballo f1, b4, h4, a5, alfil f4, a4. Ahora, esta posición es una posición muy típica de los jugadores del ataque indio de rey. Yo mismo la juego, y acá normalmente se sigue con caballo g5, preparando d5, forzando al negro a jugar h6 en algún momento. Fischer jugó acá a3. A3. Él intenta retrasar el contrajuego negro en el flanco de dama. A3 no es realmente una jugada necesaria. Se podría haber jugado caballo g5, pero bueno, boy jugó a3, bx3, bx3 y caballo a5. El negro prepara c4 para organizar algo de juego en el flanco de dama. y luego tal vez continuar con c3 para seguir con caballo c4. Caballo a4, caballo a5 fue jugado con esta idea. Después de caballo e3 siguió alfil a6. El blanco acá continuó alfil h3, d4 y caballo f1. El centro se encuentra temporalmente cerrado. El centro se encuentra temporalmente cerrado, pero acá el negro podría haber jugado c4, entregando un peón. Tal vez podría haber sido la mejor oportunidad, pero el negro desestimó las chances de ataque del blanco en el flanco de rey y jugó caballo v6 para instalar un caballo en d5. Continuó caballo g5, caballo d5 y alfil d2. Veamos ahora con la intensidad que Bobby jugó este ataque. El tenía entonces 14 años y este es uno de los asaltos al rey más poderosos y directos que hayas alguna vez visto. Luego de alfil d2, luego de alfil d2 siguió alfil por g5, alfil por g5. Bueno, acá otra posibilidad es h por g5 con la idea de caballo h2, pero alfil por g5. Pero alfil por g5 fue lo que Bobby escogió a lo que siguió d6 y d5 del blanco. Acá es obvio que el blanco quiere jugar caballo g5 y dar mate al rey negro. Se jugó torre fc8. No me gusta esta jugada. Creo que era mejor c4, ya que ahora el negro se encuentra en una peligrosa situación de la cual se da cuenta demasiado tarde. D2 siguió torre fc8, caballo d2 y acá el caballo se dirige ya a e4. Luego de caballo d2 creo que la posición negra ya está perdida. Siguió caballo c3 y desde aquí en adelante es difícil imaginar que el negro va a ser masacrado en pocas jugadas. Bf6, muy fuerte. Se dio alfil f6, muy fuerte. Ahora g por f6 pierde. Bueno, la verdad no sé cuánto es lo que Myak Suren calculó cuando no tomó el alfil, pero estoy seguro que Fischer lo vio todo. Este es en verdad un ataque muy poderoso y una continuación muy fuerte. Si se tomase ahora g por f6, luego de e por f6, rey h8, ¿cómo continuó el ataque blanco? Alfil f5. Esta es la clave de la combinación. Y estoy seguro 100% que Fischer lo vio todo. El alfil debe ser capturado. Y ahora seguiría torre e7. Dama d8. Y ahora en torre por f7 tal vez dama g8. Pero ahora sigue caballo f3, amenazando caballo g5. Ahora en dama g8. Seguiría caballo f5, dama g6. Caballo por f7, todo esforzado. y luego de rey g8. El blanco simplemente puede cambiar damas. Y luego continuar caballo f5. Y puedes ver que existe una amenaza de mate esforzado con torre g7 jaque, rey f8, caballo por g6 jaque. Por lo tanto, ahora torre a7 esforzado. Y el blanco simplemente puede capturar torre por a7. Y luego de alfil b7, torre por a5, capturando otra pieza y ganando fácilmente. De hecho, esta es la variante. Es una combinación muy compleja y de la cual, como ya dije, estoy 100% seguro que Fischer la vio en su totalidad. Estoy seguro si su oponente la vio. Puede ser que su oponente haya estado enterado de esto. Pero alfil f6 es una jugada muy poderosa. Y aquí ya no existe defensa para el negro. Entonces, si g6 jaque, pierde, y además se amenaza dama g5, solo queda dama e8. Ahora sigo caballo e4. Y como puedes ver, caballo g5 y caballo d6 son amenazas. Por lo tanto, el negro está forzado a tomar caballo por e4, torre por e4. ¿Ves ahora que la torre también viene por g4? Por supuesto, esto está completamente perdido ya. Sigo g6, dama g5, no dama g6 por dama f8. dama g5, c4. Ahora, estoy seguro que existen muchas maneras de ganar esta posición. Pero es asombroso como Fischer encuentra la manera más corta a esta edad. A sus 14 años, él encuentra la forma más rápida, exacta, efectiva y forzada de ganar la partida. H5, c por d4, torre h4, torre a7. Bueno, ¿por qué no tomar d por c2? De hecho, se jugó torre a7 y siguió alfil g2. Ahora, si el negro tomó d por c2, bueno, podría haber tomado de inmediato en la jugada 28. Y acá está la idea, por qué las blancas juegan alfil g2 en lugar de simplemente retomar el peón. En c por d3, alfil por d3 y el alfil negro vienen en apoyo del flanco de rey. Así que alfil g2 es asombrosamente efectiva y absolutamente devastadora en esta posición. ya que luego de d por c2, d h6, fuerza al mate. ¿Cuál es la razón del alfil en g2? La razón es que ahora, en dama f8, dama por h7 jaque y todos ahora forzados. rey por h7, h por g6 jaque descubierto y ahora en rey g8 torre h8 es mate y en rey por g6 alfil h4 también es mate. Esta fue la idea de alfil g2. Después de h4 jaque el negro simplemente abandonó una partida muy poderosamente jugada pero tal vez con un ataque no tan difícil de conducir. No es difícil atacar en estas posiciones, pero la precisión quirúrgica en el ataque en esta partida la hace absolutamente grandiosa en mi opinión. es mi opinión.